Viajando más de mil millas, cruzando dos fronteras y después detenido por inmigración, Otoñel Beltrán no estaba seguro de lo que iba a pasar. Ya cuando estaba en la frontera de México, con el señor que venía me dijo que teníamos que cruzar el río, o sea, caminando. Pero como estaba bien bajo, lo pudimos cruzar caminando. ¿Entonces cruzaste el río? Sí, crucé. Ya al cruzar el río, como a unos 100 metros de cruzar el río, fue donde llegó la migración. Pues para que no me hicieran nada mal, no me, o sea, me entregué a ellos. La llegada de Otoñel a Estados Unidos no era tan fácil. Fue trasladado a tres distintos centros de detención antes de ser reunido con su familia en Nebraska. Fue interrogado e inspeccionado al llegar. Pues en el primer lugar que me tenían era como un hotel. La recámara donde estaba dormían los cuatro jóvenes, dormían en cada cuarto. Rosario Valeria, ahora madre adoptiva de Otoñel, estaba nerviosa al no saber en cuál centro de detención se encontraba. Como a tres lugares lo pasaron, pero yo bien afligida porque si a alguien le pudo pasar algo a este niño, pero ¿qué vino a hacer? Nosotros todos nerviosos. Aunque Otoñel ha sido adoptado legalmente aquí en los Estados Unidos, él y Rosario temen que sea deportado. Sí tengo miedo que me regresen porque allá no tengo a dónde llegar. O sea, mi familia es ella y pues allá si me regresan no sé qué haría porque no tengo con nadie llegar allá. El estatus migratorio de Otoñel sigue como indocumentado y su futuro incierto. Pues por el momento estoy de ilegal, pero si me están arreglando, estoy asistiendo a cortes para eso de mis papeles, para que ellos me puedan arreglar papeles. Así que sus esperanzas se mantienen fuertes ya que sienten que este país es seguro y él se siente seguro aquí. Para nosotros es sano, para mis hijos y todos nosotros es sano este país, porque así me dicen mis hijos también. Después de todo lo que le ha pasado a Otoñel, él tiene algunos consejos para otros niños como él. El consejo que les doy es que es muy riesgoso venirse. No todos cuentan con la misma suerte, hay personas que le pasan algo y hay personas que las agarran migración y de una vez las devuelven para atrás y pues pierden su dinero y sí es bastante arriesgoso.